Aquí le habla José Ramírez, ustedes saben, tercera base, los señores de guardia, el club de la guardia, activo. Bayball caliente, estamos activos, ustedes saben, fanática dominicana y en el mundo entero que nos están apoyando, sigan viendo el juego, que estamos dando lo mejor para que ustedes sigan disfrutando. Juan Soto de este lado y Julián Tavares, ustedes saben, saludos, baseball caliente, lo quiero. Juan Soto de este lado y Julián Tavares, ustedes saben, saludos, baseball caliente, lo quiero. Saludos, señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y esto es Vinesport. Vamos siempre juntos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda de estar aquí junto a todos ustedes. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos maravillosos milagros que hace usted, mi señor Jesús, a este servidor Pedro Rosario, a toda mi familia. Así que gracias, gracias, gracias. Dicho esto y agradeciendo a Dios y a cada uno de ustedes, Juan Soto se aleja de los Yankees por esta razón. Vamos a contarle cuál es el motivo, la razón principal por la que todos creen o creemos que Juan Soto se aleja de los Yankees. Hay fuertes rumores, se aleja de los Yankees, se queda en Nueva York. Vayan a Beisbol Caliente, que hay muchos secretitos ahí que ya le hemos contado. Así que ponga atención también en Beisbol Caliente. Ponga atención aquí en Vinesport, ponga la atención a lo que es www.beisbolcaliente.com. Tenemos mucha noticia del mundo del béisbol. Vamos a compartirle aquí en Vinesport con todos ustedes, queridos hermanos. A ver qué más tenemos aquí y es que los cinco mejores agentes libres latinos de la MLB para la temporada 2025. Por supuesto, Juan Soto está al tope de la lista, pero el outfield del dominicano no es la única estrella latina disponible en esta agencia libre. Uno de sus compañeros de los Yankees también está incluido. Este que fue compañero con Juan Soto en la organización de los mulos del bronco. Mientras la MLB está llena de información con los primeros movimientos del mercado, los equipos se alistan para las negociaciones con los agentes libres. Entre los mejores jugadores disponibles para ser contratados de este receso de temporada de las grandes ligas, hay varios representantes de la región latinoamericana. Sus nombres están en medio de rumores y se piensa que conseguirán pacto de alto valor. Vamos a compartir los nombres, vamos a ver cuáles son. Y aquí, bueno, como siempre, desde que se ha dado esto, ¿verdad? El dominicano Juan Soto está encabezando lo que es este grupo de latinos en la agencia libre después de ese gran año que tuvo con los Yankees de Nueva York. Pero en la lista hay otros nombres interesantes. Primer orden Juan Soto. Es el mejor de todos los agentes libres de este invierno. Y es por eso que hay tantas miradas puestas en quién firmará y por cuánto. El afil del dominicano acaba de tener con los Yankees de Nueva York su mejor año ofensivo. Pegó 41 cuadrangulares. Empujó 109 carreras. Y pasó muy buena parte del año bateando para .300. Fue finalista a guante de oro y disputó su segunda serie mundial. Se habla de que la base para la negociación en su firma, pues, son alrededor de 600 millones de dólares. Pero además, quiere ir a un equipo con un proyecto competitivo. Y no es para menos, señores. No es nada fácil. Willy Adames. Al campo corto lo pretenden varios equipos con aspiraciones, incluyendo los campeones de la serie mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Y no es para menos, porque Adames tuvo en 2024 la mejor temporada ofensiva de su carrera. Conectó 32 cuadrangulares. Remolcó 102 carreras. Y llevó a los cerveceros de Milwaukee a la conquista del banderín y a los playoffs. El dominicano es el mejor torpedero disponible en la agencia libre. Y el portal SpotTrack estima que puede aspirar a un pacto de 152 millones de dólares por seis años. Tremenda labor la que hizo Willy Adames. Teóscar Hernández. Una y otra vez, el dominicano Teóscar Hernández ha dejado claro que quiere seguir con los Dodgers de Los Ángeles. El equipo con el que brilló toda la temporada y con el que celebró la conquista de la serie mundial. Pero también quiere un contrato multianual porque está buscando estabilidad y se ha ganado después de empujar 99 carreras y conectar 33 honrones. Podría regresar a los Dodgers, pero también se menciona como candidatos a firmar a este tremendo pelotero. Los Phillies de Filadelfia, los Bravos de Atlanta, los Reales de Kansas City y los Mega Road de Boston. Su valor en el mercado, según SpotTrack, es 71 millones de dólares por tres años. Ahí está bien para él. Y por aquí tenemos otro. Anthony Santander. Se pensó que los Rioles de Baltimore considerarían hacerle una oferta de extensión a este pelotero venezolano Anthony Santander, que fue su puntal ofensivo y además consiguió marcas personales en varios renglones. Pero no fue así y ahora este jardinero de 30 años de edad está disponible en la agencia libre, donde de seguro él va a recibir muchas atenciones gracias a que estuvo ahí pie con pie casi con Aaron George entre los honroneros de la liga americana con 44 honrones y tuvo su primera temporada de 100 carreras remolcadas, la asienta 2 y una publicación de Fox cree que podría regresar a Baltimore y también es objeto de los azulejos de Toronto, los Arizona Diamond Balls, los Roads de Cincinnati y los Reales de Kansas City. Es potraestima que puede ir tras un acuerdo de 88 millones de dólares por cinco años. 88 por cinco. Gleyber Torres. Torres quiere pasar toda su carrera con el uniforme de los Yankees en Nueva York, pero quedó fuera de los planes del equipo para el futuro y se evidenció, y se evidenció es la palabra, no solo con los intentos que se hicieron para cambiarlo en la pasada temporada, sino al hecho de que no le ofrecieron una extensión de contrato. El segunda base venezolano tuvo un 2024 complicado, pero consiguió recuperarse en la segunda mitad de la temporada y se perfila como el mejor jugador de su posición que estará disponible en la agencia libre. Los marineros de Seattle, los Yankees de Nueva York, Mediarra de Boston, azulejos de Toronto, gigantes de San Francisco, son posibles destinos y su valor en tasa es de 20 millones por tres años. O sea, ahí está Gleyber Torres. Vamos a hablarle ahora de otra información que tenemos aquí para compartirla con todos ustedes. Juan Soto se aleja de los Yankees por esta razón. Juan Soto se aleja de los Yankees por esta razón. Pues miren, las ventajas y las desventajas de Juan Soto de firmar con los Yankees de Nueva York. El pelotero dominicano Juan Soto no quiere cerrarle las puertas a ninguno de los equipos de las Grandes Ligas en su negociación de este contrato en lo que es la agencia libre. Pero le gustó ser parte del conjunto de los Yankees de Nueva York y tanto los analistas como los expertos dan al equipo de los Yankees de Nueva York como favorito para firmarlo. ¿Qué debe hacer Juan Soto? Bueno, ya yo creo que hizo, pero dice este contenido. ¿Qué debe hacer? Juan Soto nos ha ocultado que le encantó jugar para los Yankees de Nueva York, pero quiere regresar para el año que viene con algo asegurado. ¿Cómo? Él quiere asegurarse de alcanzar que el equipo de los Yankees no tiene ningún tipo de ventaja también en las negociaciones en la agencia libre con los demás equipos. Estoy muy contento con la ciudad de Nueva York, con el equipo, pero al final del día veremos, dijo Juan Soto a ESPN, cuando terminó la serie mundial esta que perdieron frente a los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a analizar cada situación, cada oferta que recibamos, no sé qué equipos me quieren o cualquiera que quiera venir por mí, ¿verdad? Pero definitivamente estaré abierto a escuchar a cada uno de ellos. No tengo ninguna puerta cerrada ni nada parecido, así que estaremos en contacto y disponible para los 30 equipos de las grandes ligas. A pesar de sus palabras y de todo el debate que hay en la MLB sobre cuál debe ser el destino de Juan Soto, hay analistas que piensan y también, pues, algunos expertos, ¿verdad? Que los Yankees de Nueva York son favoritos para quedarse con la firma de Juan Soto. El dominicano dice que será divertido, pero ahora mismo tiene muchas cosas en qué pensar, sabiendo que las grandes organizaciones están interesadas en él y, pues, en todas tendrá el dinero que busque y el proyecto competitivo. ¿Qué debe de pesar a la hora de elegir? Bueno, que chequee bien ese contrato y que le paguen lo que él, justamente, pues, el valor, ¿verdad? ¿Por qué Juan Soto debe firmar con los Yankees de Nueva York? Principalmente porque ya sabe el impacto que tiene para su ofensiva batear junto a Aaron George. Los dos hicieron una dupla formidable al alcanzar números de leyendas. Además de que este pelotero dominicano consiguió aquí las mejores estadísticas de su carrera. Quiere un equipo que esté siempre en la pelea y los del Bronx pueden brindarle eso, además del prestigio y la atención de jugar con ese uniforme. Todo eso ya lo vivió y ya lo sabe que haber, pues, perdido la Serie Mundial representa un desafío aún mayor y regresar por el desquite es una motivación esta. Además de la química que tuvo con el grupo y con los aficionados, son buenas razones para volver. Puede que le ofrezca más dinero en otro lugar, pero su oferta competitiva está garantizada, sobre todo si el propietario Hal Stembriner se involucra. ¿Por qué no le conviene a Juan Soto firmar con los Yankees? Hay razones por las que Juan Soto podría reconsiderar que no es conveniente volver a los Yankees. Que una es que probablemente no sea la organización que más dinero le ofrezca. ¿Escucharon bien? Y la otra es que alberga dudas de que puedan ser sostenientes, ¿verdad? O competitivos y llegar lejos en los playoffs cada año. Esto no le asegura que puedan ser sostenidamente competitivos, ¿verdad? Esa es una de las razones negativas. Y la otra es George. Al dominicano no le conviene firmar con los Yankees si lo que quiere es tener todo el protagonismo y lidera por sí solo un proyecto. Ganar el MVP con George en el mismo line-off sería muy difícil. O sea que están las ventajas y las desventajas para Juan Soto. Así que si te gusta lo que acabas de escuchar, dale me gusta a todo lo que hacemos aquí en Bainasport. Yo soy Pedro Rosario, estoy en Bainasport y yo le digo lo siguiente. Que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.